Vámonos de inmediato al mundo del entretenimiento. La alcaldesa del Distrito Carolina Mejía enciende el Parque de la Lira con colaboración en esta oportunidad del Banco Popular Dominicano. Hasta allí estuvieron nuestras cámaras y nuestra queridísima Lady Álvarez. La Navidad, iluminando avenidas y parques de la ciudad con 232 elementos. A propósito del inicio de la temporada más esperada del año por los dominicanos, la Navidad. El acto de encendido de las luces de LED con elementos navideños fue llevado a cabo en el Parque de la Lira y encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía y por Mariel Vera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable de Grupo Popular. La alcaldesa Carolina Mejía expresó la alegría que le embarga al habilitar desde la alcaldía espacios de recreación para toda la familia. Hoy a Santo Domingo y al resto de la República Dominicana con unos apliques que hemos colocado en algunas de nuestras avenidas, le decimos a la Navidad que ya nos estamos preparando para disfrutar de ella, especialmente en algunos parques. Por su parte, Mariel Vera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable de Grupo Popular, aseguró que estas acciones de la entidad financiera reafirman la responsabilidad corporativa de la entidad bancaria con las acciones positivas que persiguen el bienestar de los dominicanos. Para el Banco Popular es muy importante las alianzas público-privado como una garantía de desarrollo económico y social del país. Nosotros hemos hecho presente en otros proyectos como la restauración de parques urbanos aquí en todo el Santo Domingo y entendemos que esto devuelve al país seguridad, alegría, garantía para las familias tener un espacio de esparcimiento. La magia navideña también se extiende hasta otros parques y avenidas, con la colocación de estaciones navideñas para tomarse fotos, en el Iberoamérica, La Lira, La Arboleda, Cristo Rey, Urbanización Fernández, Villa Navidad y Leo Corporán en Villaguana. Para The Último Minuto, Lady Álvarez.